las animaciones de minecraft son muy simples la mejor animación que tenemos en el juego es la del guarden pero tú quieres animaciones para tu minecraft bueno te presento el mod del día de hoy el copdine animation versión 2.0 en la que añade en tu juego de minecraft mejores animaciones para todos los mod entonces quédate hasta el final y te puedes suscribirte a este canal para que vea todo lo que trae este mod comencemos tienes el link de descarga en la descripción el primer cambio que vería sería en las aldeas ahora los aldeanos cuando vayan a trabajar verán una animación mejor podrán pestañar y reaccionar a sus profesiones a los aldeanos granjeros y también a los mods pacíficos que estén caminando sobre ella y los iron goles cuando protege a las aldeas estos serán unos pros una máquina de matanza al para los modos ahora les mostraré las animaciones de los otros modos el aldeano no ¡Gracias! Y al momento de apoyar un mod este saldrá así como del suelo así para que tenga una animación mejor. ¡Gracias! 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 ¿Cuál te ha gustado? Obviamente no les puedo mostrar todo porque, ¿cualppr éste esté los favoritos o saldrán ¡En los comentarios! ¡E intentemos llegar a 10 likes! www.gracias.com ¡Hey! Yo soy Seva Dark ¡Te lo lósan! ¡Chao! ¡Lines de descarga en la descripción! Con 25 para aparecer en la descripción ¡Suscríbete al canal!